Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Lo comentaba hace unos días en el directo del canal, ojalá el Sufati llegue, vuelva a triunfar, Flick debería plantearse como objetivo número uno, recuperar a Ansu, tenemos un jugador de la cantera, culé, que tuvo muchísima explosión, que tuvo esas lesiones y que le han impedido estar otra vez en el candelero, pero que ahora mismo lo tenemos en casa, ha vuelto del Brighton, ha vuelto de la cesión, y que mejor sería que recuperarlo y tener un crack de la cantera, que además ya está en casa y que no nos cuesta nada. Bueno, hoy además ha coincidido, por eso hago este vídeo, esta entrevista, que Mundo Deportivo ha tenido con Ansu Fati, que es bastante interesante, y que el resumen ha sido ese, mi ilusión es triunfar en el Barça, la mía también, yo siempre sabéis que he sido un gran defensor de Ansu Fati, y que he seguido pidiendo la vuelta de Ansu Fati, y que se confíe en él. Desde luego, antes que, y lo digo con todos los respetos, eh, pero antes que seguir con Ferran Torres, o antes que seguir con Joao Félix por esa banda, prefiero probar a Ansu Fati e intentarlo, y ver hasta dónde puede llegar. Igual no vuelva a ser el Ansu Fati de los primeros partidos, de las primeras temporadas, antes de su lesión ante el Betis, pero con que fuera la mitad de ese jugador, ya me valdría, no sé a vosotros, ¿vale? Esta es la entrevista que le hace Mundo Deportivo, le pregunta que cómo se siente, ha vuelto a casa después de jugar con el Brighton, ahora mismo veremos a ver qué ocurre, si empieza la pretemporada con el Barça, si hay otra sesión, si al final Fli decide quedárselo, y que a mí lo que más me gustaría a ellos, todas las sesiones, ya sabéis que no me gusta mucho, yo creo que el Barça debería quedarse en su Fati, ir utilizándolo, ir metiéndolo, y ver a ver qué podemos sacar de él. Bueno, le pregunta que cómo se siente al estar de vuelta en casa, dice que me siento muy bien, ha sido un año en el que he aprendido muchas cosas, he probado una liga muy exigente, como es la Premier, fue un placer jugar en el Brighton, pero ahora estoy de vuelta en mi club, y junto a mi familia, la verdad es que estoy muy feliz. Le preguntaron que qué es lo que más le había sorprendido de la Premier League, dice que es una liga muy intensa, súper exigente, cualquier equipo te puede ganar, he aprendido muchas cosas, tanto de mis compañeros como del club, era la primera vez que salía de España y fue una experiencia muy bonita, me llevo muchas cosas y también destaco la Premier que me ha parecido muy interesante porque es una de las mejores del mundo, la mejor, Ansu, la mejor, con mucha diferencia, y donde se arbitra bien, no como en España, que ya sabéis lo que es, en fin. ¿Qué he aprendido de esta experiencia? Dice jugar en una liga como la Premier te hace mejorar en todos los sentidos, es una liga muy exigente y física, he conocido a gente nueva y con ella nuevos métodos de trabajo, me llevo muchos aprendizajes. ¿Cuáles son sus ilusiones? Le preguntan las mismas de siempre, desde que llegué aquí con 10 años, la ilusión es triunfar en el Barça. Estos últimos años no han sido fáciles, pero forma parte del fútbol, tengo 21 años y es que es un chaval, es que tenemos todavía la posibilidad, yo por eso no entiendo que haya gente que lo quiera vender, malvender, porque si se fuera a venderlo por 100 millones, malvenderlo, cuando es un chaval con 21 años, que podemos todavía hacer de él un crack, por favor, ¿eh? Tengo 21 años y tengo que seguir creciendo, pero tengo la ilusión de poder devolver todo el cariño que recibo de parte de los culés. Cada día por la calle me encuentro a gente que me da ánimos y me sigue queriendo aquí. Eso, me da motivación y me impulsa para poder seguir luchando por este club y dar lo mejor de mí. Vamos, Ansu. ¿Ha echado de menos a la afición blaugrana? Dice, obvio, siempre voy a estar agradecido porque me siento muy querido por los culés, no solo los de aquí de Barcelona, sino los de todo el mundo. A veces se me... Un culé que se acuerda, o un socio, o un alguien del Barça que se acuerda de los culés del mundo, aparte de este canal. En fin, muy bien, Ansu. A veces se me ponen los pelos de punta con las palabras que me dedican. Son una motivación extra que tengo para trabajar y seguir mejorando. Espero poder algún día demostrarlo en el campo, como ya hice en otras ocasiones. Le preguntan qué hizo nada más aterrizar en Barcelona, una vez que acabó la temporada con el Brighton. Dice que vino directo a mi casa, a mi habitación y, bueno, pues está rodeado de mi familia y de mis amigos a los que no ha visto todo lo que le hubiera gustado en este último año. El mayor cambio en el Barça es que hay un nuevo entrenador. Le dice Mundo Deportivo. ¿Qué sabe de Hansi Flick? Dice que tuvo la oportunidad de conocerle en el Brighton, que vino un día y que me saludó. Visitó el club, pude conocerle y le deseo todo lo mejor. Viene al mejor club del mundo y seguro que le va a ir muy bien. Ojalá que sí. ¿Qué cree que puede aportarle usted al Barça de Flick? Le pregunta a Mundo Deportivo. Dice, soy un jugador de cantera, llevo muchos años en el club y para mí jugar para el Barça es mi mayor ilusión. Cada vez que tengo la oportunidad intento dar lo mejor. A veces puede salir mejor o peor, pero yo intento luchar y dar lo mejor para el equipo, el club y la afición. ¿Cómo se siente físicamente? Buena pregunta, después de todo lo que ha ocurrido. Dice, ahora mismo estoy al 100%, estoy trabajando mucho, porque siento que uno siempre tiene margen de mejora. Me paso muchas horas en el gimnasio, hay gente que cree que han subido y lesionado y al final pasé dos años sin lesionarme. He tenido una pequeña lesión y la gente se queda con eso. El año pasado jugué la temporada completa y no me perdí ningún partido. Al no tener la continuidad que uno quiere, se te hace difícil, pero yo estaba preparado y luché hasta el último momento. Le pregunta que ¿con quién del vestuario ha mantenido contacto? Ha dicho que sobre todo con Valde, con Araujo y con Gaby, que he venido muchas veces a Barcelona y en muchas de mis visitas hacíamos planes como barbacoas en casa o salir a comer. Le pregunta si antes de marcharse, que bueno, que como fue el segundo máximo goleador del Barça, que este año han faltado sus goles si él considera que han faltado sus goles. No se quiere mojar, dice no sé, yo decidí dar un paso en mi carrera que sentí que tenía que dar, sentía que no se valoraba todo lo que hacía y por eso decidí cambiar de equipo. Era lo que me tocaba. He seguido, esto no sé si es un poco palo a Xavi, he decidido cambiar, no se valoraba todo lo que hacía y por eso decidí cambiar de equipo. Era lo que me tocaba. He seguido al Barça desde la distancia, pero no te puedo decir si han faltado mis goles. Yo siempre le deseo lo mejor al club y al equipo. Pues yo sí, yo sí lo he comentado durante la temporada, que para mí habían faltado los goles de Ansu Fati, no es que hubiera marcado muchos, pero sí que no hay tampoco demasiados goleadores ahora mismo en el equipo. Le pregunta si le ha sorprendido a jugar, sí, dice que sí, pero como todos los que están en la cantera, jugar ese nivel con 16 o 17 años es algo muy difícil. Tienes que ser un chico muy centrado y muy capacitado. Lo único que pediría es que le protejan un poco más porque ahora están yendo todo muy bien y cuando las cosas no vayan tan bien, pido que les protejan. También le preguntan sobre la Minyamal, dice que coincide bastante con él la pasada temporada en los entrenamientos y partidos. Para mí es un crack y lo tiene todo para llegar al top mundial. Ya está en el camino, pero creo que tenemos que cuidarle y darle todo lo que necesite para llegar ahí. Es un jugador que le puede dar muchísimo al club y sobre todo tenemos que protegerle. Cuando falle, que sepa que tiene gente ahí que le apoya y que pase lo que pase, van a estar con él. Lo comentaba yo en un directo, que además ponía una fotografía o en un vídeo. ¿Quién no se ilusionaría? Con Ansu Fati por la izquierda, la Minyamal por la derecha, por el centro, de momento Lewandowski o con Víctor Roque. Brutal, podría ser brutal. Ojalá, ojalá Flick recupere a Ansu Fati. Yo se lo pondría como, si fuera Flick, me lo pondría como un deber, me lo pondría como un reto personal volver a conseguir que Ansu Fati triunfe en el Barça. Le preguntan, ¿se ve Ansu Fati marcando el primer gol del nuevo Camp Nou? Dice Ansu, me fui marcando el último en el Camp Nou y ojalá pudiese marcar el primero. Al final mi intención es seguir demostrando que puedo aportar muchísimo a este club. ¿Cómo ve a España de cara a los copas? Le preguntan. Dice, lamentablemente no voy a formar parte de ella y es algo muy doloroso para mí. Este año empecé bien pero tuve una pequeña lesión y después, por las circunstancias que sea, no pudo tener la continuidad que quería. Al final eso me ha afectado. En cualquier caso, le deseo todo el mejor al equipo, vamos, a la selección y le agradezco al míster porque me dio las oportunidades cuando nadie confiaba. Estoy seguro de que van a hacer un gran papel. Le preguntan qué selecciones le favoritan. Dice, el fútbol es impredecible pero hay muchas selecciones que llegan fuertes. Francia es una de las favoritas pero también Portugal que viene con muchos jugadores jóvenes y talento. España también puede hacer un gran papel. En el fútbol nunca se sabe, puedes tener a los mejores pero luego hay que demostrarlo. Y le preguntan ya por último si se atreve a decir cuál será el jugador de la Eurocopa. Dice, es difícil, hay muchos jugadores jóvenes con talento y descaro. Diría que la Minyamal podría ser uno de ellos o Musiala pero también podría destacar Foden. Bueno, vaya tres jugadorazos, vaya tres jugadorazos que este año pues han hecho una temporada espectacular los tres y que bueno, veremos a ver ahora qué Eurocopa nos brindan. Una Eurocopa que es una pena, es una pena que no se pueda contar con Ansu Fati. Bueno, sí, puedo entender a Luis de la Fuente tras el año que ha tenido un poco, en fin, Ansu Fati en el Brighton que no le convoque pero España no está como para muchos trotes. Sí, bueno, tiene por ahí a Nico Williams, veremos a ver, veremos a ver, pero yo creo que Ansu Fati es un jugador que tenía que ser imprescindible en la selección. Hombre, vamos a ver si ahora se recupera, ojalá se quede en el Barça, ojalá, vuelvo a repetir, no sé vosotros como lo veis, luego lo comentaremos en el directo de esa tarde, pero a mí me gustaría mucho que Ansu Fati se quedara en el Barça y volviera a intentar triunfar y volviéramos a intentar recuperar un jugador de la cantera que no nos ha costado nada, que podría ser uno de los grandes fichajes del año y que podría darnos muchas alegrías, ojalá, ojalá vuelva a demostrar su valía, un jugador que además es culé, que tiene ese plus que siempre le comento de la cantera, que bueno, pues que juegan, aparte de con su fútbol, juegan con esa otra ilusión, con esa otra motivación de ser barcelonistas y eso es muy complicado de conseguir. Nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a la like y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.